Estamos priorizando actividades. Por ejemplo, la anterior semana hemos estado trabajando en el tema de mantenimiento de caminos y calles. Hemos entrado en el barrio 19 de Marzo. Hemos intervenido también en el barrio Nacional, barrio San Jerónimo, barrio San Miguel de la Ceiba. Hemos realizado trabajos de mantenimiento también en la avenida San Jerónimo de la Rotonda hacia la parte oeste. Y tenemos diferentes demandas de la población. Hoy día nos toca entrar todo lo que es el barrio San Juan, San Isidro Sudoeste. Y hemos estado apoyando también a diferentes circuitos que se tienen de motocross y automovilismo. Son los trabajos que venimos realizando en el tema de mantenimiento de calles, caminos, por ejemplo, en el área rural. La anterior semana hemos estado trabajando por Monteverde. Hemos estado también por Dorminí, realizando mantenimiento. Hoy día nos toca el sector del Distrito 6, por ejemplo, Yahuacua, La Sabra. Vamos a estar por Quinchado también trabajando parte del Distrito 7 en la comunidad de Tierras Nuevas. Es así, ¿no?, que los trabajos de mantenimiento de calles y caminos no paran en ningún momento. Lo realizamos constantemente. El equipo viene trabajando diariamente, inclusive sábado y domingo, ¿no?, con la finalidad de atender y, de una u otra manera, sentar presencia del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba, la cabeza del doctor Ramiro Vallejos, en las diferentes comunidades del área rural y urbana de Yacuiba.